Las paradas que nunca han llegado a ver Se pierden sin remedio, pero es en el secreto En el cielo pintado de cualquier atardecer Problema todos los sentimientos Cuando de repente se lastima con el sol Se escapan por la espalda, de todo el labirán Quedan solitarios para siempre en un rincón ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿Dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño El tesoro más valioso cuidar ¿Dónde van las horas líneas del amanecer? ¿Dónde van las manos y marcaricien la piel? ¿A dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño El tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van las sombras por la noche? ¿Y las voces que nunca se llegan a escuchar? Se quebran en el tiempo Se mezclan con el viento Dejan que los lleven en un viaje sin final ¿Dónde van las melodías? Si en tu alma para ellas no hay lugar ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿Dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño El tesoro más valioso cuidar ¿Dónde van las horas líneas del amanecer? ¿Dónde van las manos y marcaricien la piel? ¿Dónde van los sueños? Quiero ser el dueño El tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van los sueños? Quiero ser el dueño Música ¿Dónde vas? El beso que olvidamos una vez ¿Dónde vas? Las marcas escondidas de tu piel ¿A dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño De mi solo maravilloso cuidarme ¿Dónde vas? Se mira, mira, ¿dónde van? No sé mi tiempo ¿Dónde vas? Aquellas horas niñas del amanecer ¿A dónde van tus sueños? Quiero ser el dueño De mi solo más preciado guardaré